Con mucho gozo y con mucha libertad, dicen amén Un poquito más fuerte, ¿alguien puede decir amén? Estoy contento, estoy contento, amén Porque yo quiero hacer el malo, y yo quiero saludar a Dios Y yo quiero hacer el malo para que yo quiero decir, Señor, en esta tarde Si esas palmas es para Jesús, déselo más fuerte con todo su corazón Yo bendiga también a los personales de Canal 8 Bendiciones a mi hermano, bendiciones a ellos Así que hermanos, me acompañan, vamos a entonar unos preciosos cantos Para honrar el nombre del Señor con mucho gozo y con mucha libertad en esta tarde Dice acá que son dos cantos antes de entonar los coros No sé si es así, hermano Pastor, así es, muy bien Así que vamos a cantar el nombre del Señor con gozo y con libertad Este canto dice, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Jesús En la nota solo cantamos con gozo y con libertad Levante usted su mejor aplauso al Señor Y déselo con todo su corazón Lo cantamos en esta tarde, aleluya A ver, usaste las almas conmigo, eso, alábalo, aleluya Y adoramos que es tú, eres santo, mi regalado Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque esta tarde interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque esta tarde interrumpir mi caminar Ayúdanos a ir hasta donde tú estés Ayúdame Alguien puede decir amén Alguien puede decir aleluya Santo eres mi rey amado Ayúdanos a ser yo bien hasta aquí Te adoro maestro con todo mi corazón Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir los pasos Porque si no me piensas Y te rumbes Y caminas Ayúdame Y te rumbes Aba Hasta En donde tú estés Ayúdame 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 Que yo quiero seguir los pasos Amén Y te rumbes 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 Ayúdame Amén 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 ¿Será que hay luchas, hermanos? Sí hay luchas en la vida de un ministro Hay luchas y pruebas Pero sabemos que nuestra confianza Está puesta en Cristo Jesús De que Él nunca nos abandona Él nunca nos dejará solos Él ha prometido estar con nosotros Así que levante su mano Señal de victoria en esta tarde Levante su mano, diga gloria a Dios Vamos a seguirnos gozando Aquí dice, eres polvo nada más Así que vamos a entonar Eres polvo nada más en esta tarde Amén ¿Se lo sabe? ¿Eres polvo? No, 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 no lo soigo, hermanos Eres polvo Y nada más Nada tienes y nada es tuyo Eres puyo nada más No, polvo Así que en la nota, hermanos Lo cantamos con gozo y con libertad Así un corrido, un ordeño, hermanos Cántelo conmigo con mucho gozo Y con mucha libertad Goces en esta tarde Lo cantamos A ver, use su puerta esto, amigo Eso es algo en la fagosa Esa fagosa, que hermano aplaude a Dios Mi Señor Oiga lo que dice Nada viene Nada es tuyo Sin Cristo, eso Sin él no somos nada Oiga Señor ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es perdada, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más A ver, cante usted conmigo, diga Eres polvo y nada, diga Eres un poquito más fuerte, diga conmigo Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Ahora diga a tu amigo, vamos Eres polvo y nada, diga Eso que se oiga, un poquito más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Alguien puede decir amén Alguien puede decir aleluya La Biblia dice De que del polvo fuimos tomados Y al polvo volveremos Tenga usted dinero, viene Todo eso se queda en este mundo Porque todo es vanidad De nada, no lo que sea 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 Si, señor Vamos, use sus palmas Alábalos con gozo Aleluya No pienses en escapar De la ira del Señor Profecias que se han cumplido Otras por cumplir su estado Un diluvio no vendrá O algo eterno así será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al Señor Ahora usted cante conmigo, diga Eres polvo y nada, diga Un poquito más fuerte, por favor Eres polvo y nada más Nada tienes, nada tuyo Eres polvo y nada más Diga conmigo Eres polvo y nada, diga Eso se vaya bonito, mía Eres polvo y nada De todo Nada tienes, nada tuyo Y qué tal si lo cantamos la última vez A ver, escuchemos cómo canta el pueblo de Dios A ver, los hermanos dicen amén No, 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 un poquito más fuerte Solo los hermanos dicen amén A ver, el varón es un grito de júbilo Las hermanas dicen amén No, no soy de hermanas Un poquito más A ver, los hermanos Un grito de júbilo ¿Qué tal si todos, todos levantamos las dos manos? Arriba, varones y mujeres, así miren Eso, vamos, 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 vamos Levántala dos manos No importa si usted no se va, no, levántala dos manos, arriba Arriba, 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 arriba Ahora si cantes conmigo, diga conmigo Eres polvo y nada Eres polvo Eso Nada tienes, nada es tuyo Ahora si alguien puede gritar amén Alguien puede gritar gloria a Dios Arriba esa música mis hermanos Aleluya Eso es así Y adoramos con vos Y adoramos con todo mi corazón Aleluya Aleluya Y a su nombre Eres polvo y nada Ya se durmieron Por tanto, pollo No A ver los que están despiertos, levante su mano Ahora si diga conmigo Eres polvo y nada Eres polvo Ahora pregunto Ahora pregunto ¿Qué somos? Pollo No, es polvo Por favor Amén Amén Así que en esta vida Nada somos Tengamos Dinero o no Tengamos Tenga usted carro y bienes Pero usted nada es En esta vida Sin Cristo Sin Cristo No somos nada Amén ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas terrenales se quedan En la tierra hermanos Todo se queda hermanos Nada nos llevamos cuando nos vayamos a morir O alguien se lleva el carro Alguien se lleva el dinero Pero no Nada nos llevamos La Biblia dice De que del polvo Fuimos tomado Y al polvo Volveremos Aunque Nada trajimos Así que cuando nos vamos a ir También nos vamos Zanelik dice el hermano Desnudos Amén Amén Así que Así que vamos a cantar el nombre del Señor Pónganse de pies por favor Vamos a entonar los preciosos coros